Música Hola gente como estan aqui esta un nuevo videito para el canal Y esta es lo primero en el titulo del video Esta lo que viene a ser un truco de dinero infinito duplicando autos El cual esta funcionando en la 1.27 y la 1.31 de consolas Y basicamente si tu eres de la 1.27 osea play 3 y fbox 360 Lo que tienes que hacer es coger un coche de la calle Lo vamos a tener que tunear a tope Recordando que no lo vamos a colocar ni localizador ni seguro Y si tu eres de la nueva generacion de consolas Osea PS4 y F1 Lo que tienes que hacer es coger este coche El cual se llama Uber Now Fentinel El cual basicamente vas a tener lo que viene a ser un costado de la pantalla Y tambien en la descripcion de este video Un truco en el cual vas a poder conseguir este vehiculo Que se llama Uber Now Fentinel Esto es para que el truco no funcione Lo que necesitamos es la ayuda de un amigo Y lo que tenemos que hacer es coger el vehiculo Uber Now Fentinel Si eres de nueva generacion Y si no pues simplemente si eres de vieja Pues el vehiculo igual que ni a este vale Y nuestro amigo lo va a tener que hacer es colocarse en el vehiculo como piloto Vale va a tener que meter el vehiculo dentro de la actividad Y nosotros nos vamos a colocar de copilot Ok Entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es bajarse lo que viene a ser el vehiculo Y basicamente tiene que quedar dentro del circulo azul Ok se queda dentro del circulo azul quiere decir que el truco va a funcionar Vale entonces nuestro amigo simplemente lo que tiene que hacer es meterse dentro de lo que viene a ser la actividad Y después nosotros lo que tenemos que hacer es coger el vehiculo Y lo vamos a meter dentro de nuestro garaje Ok Después lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje Y basicamente le tenemos que decir a nuestro amigo que se salga de la actividad Ok Y si el truco ha funcionado como pueden ver muy cerca del lugar donde reapareció nuestro amigo Va a reaparecer otro vehiculo el cual es el duplicado vale Entonces es un truco que la verdad es muy sencillo que ya no se puede volver a explicar una vez mas Entendiendo lo que necesitamos es la ayuda de nuestro amigo Nosotros lo que tenemos que hacer es coger el vehiculo el cual tuñamos o Lubernaut Fenty Lo necesitamos en la nueva generacion Vamos a tener que meterlo dentro del circulo azul de cualquier circulo azul Nuestro amigo va a tener que montarse de piloto Se va a bajar se va a meter dentro de la actividad Vamos a coger el vehiculo Y lo vamos a llevar dentro de nuestro garaje Ok Es un truco que la verdad es muy pero que muy sencillo Si que no entendiste alguna parte del truco Me la puedes dejar en lo que viene a ser los comentarios de este video Y yo voy a resolverte cualquier duda Y si es necesario te dejo lo que viene a ser los pasos de este truco vale Ya que lo tuve que aumentar lo que viene a ser un poco rapido Ya que no tengo tiempo Ya que dentro de no mucho me voy de vacaciones Y pues nada no lo quería dejar sin video Y por eso se los traje lo que viene a ser Este truco vale Entonces espero que lo puedan apoyar con un like Y en este final yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao